Música Quédate un minuto así, no mires hacia mi Que no podré aguantar, si clavas tu mirada Que me llena el cuerpo, lo ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piensas que soy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te hubo y nunca te perdí Me he explicado que el amor es una cosa que se va de pronto, van a durar y llenar Fuegos y la posa se marchita, si desde el principio llego a su final Ahora tal vez lo puedas entender, que siempre lo que se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender, que no te devuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo he entendido, que no eres para mi Me lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro Nunca me sentí tan solo como cuando llegué De pronto lo entendí mientras callaste La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaron que el amor es una cosa Que se va de pronto en formas naturales llenas de fuego Si la fuerza se marchita y sin tener el principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Que no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo he entendido que no eres para mí Y lloro Que lloro Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo he entendido que no eres para mí Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti No... 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 Gracias por ver el video